¡Vada! ¡Vada! Joana Santana Pérez era la única hija de Francisca quien recibió esta amarga noticia al llegar de Chile. ¡Ay, yo espero que se nos deje de impunsa! ¡En su frente, déjalo y por loco! Y es que sus parientes dicen que la joven fue vista por última vez el pasado fin de semana cuando salió con su novio Joel Cuevas Polanco. Ella salió de aquí por última vez, me fue encaminar hasta el parque porque yo no vivo aquí. Y de ahí se desapareció. En Nueva York la agarró una mujer, la mató, la picoteó y la entró en una nevera. En el 2012 supuestamente agarró una aquí, en San Cristóbal y le dio 17 puñaladas. Joana tenía una relación de menos de un año con Joel, que la habría amenazado varias veces según cuentan los familiares de la víctima. Haga justicia, era una usted sana y buena. Sobrina de una amiga mía, de gente seria y responsable. Que haga noticia, por favor, me lo pido a las autoridades. Que haga noticia, rápido, y que eso no se quede impune. La joven iniciaría estudios universitarios en los próximos meses y sus restos fueron sepultados este viernes. En esta finca de Sabana Toro, a 10 kilómetros de la casa de Joana, fue encontrado su cadáver. Yanela Pimentel, Noticias S.N. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!